Amigos buenas tardes, buenas noches. Les quiero compartir mi experiencia con un teléfono que muchas personas les encanta, otros no. Y bueno, les quiero compartir la experiencia con este teléfono. Es el Motorola One. Lo he estado usando durante un tiempo, muy corto tiempo, pero lo suficiente como para ver realmente qué tan bien es el uso de este teléfono. Ok, déjenme les digo, en lo personal, bueno, el teléfono cuenta con una pantalla, pues como pueden ver, una pantalla de 6 pulgadas, doble cámara, tiene lector de huella aquí atrás, es USB tipo C, tiene entrada para audífonos y aparte de eso, pues es un teléfono que tiene 64 de memoria, 64 guías de memoria. Interna. Lo suficiente para, bueno, para la mayoría, para poder guardar todos sus archivos, sus fotografías, sus videos y todo, ¿no? Este, a mí en lo personal me ha gustado. Es pequeño, el teléfono no es muy grande, es pequeño. Perdón, la pantalla es de 5.9, sí, no es 6, es 5.9. Pero este, bueno, el teléfono es pequeño realmente. Con el que estoy grabando en este momento es un Note 9, es un Galaxy Note 9, entonces la diferencia es bastante. Te siente mucho la diferencia entre uno y otro. Ok. ¿Cuáles son las cosas que más me gustan de este teléfono? Una de las cosas, y la verdad es algo bien, que se van a reír muchos, pero es algo que me encanta de este teléfono, son los gestos que le llaman, los gestos de Motorola. Como este, por ejemplo. Tú vas en algún lugar donde llegues y regularmente llevas el teléfono en la mano, lo que sea. La mayoría de lo que hacemos cuando estamos en un lugar oscuro es abrir el teléfono, buscar una aplicación que tenga la linterna, la linterna simple, la traemos ahí, y usarla. Bueno, pues con este teléfono no tienes que hacer esto. Llevas el teléfono con la pantalla apagada, solamente haces dos veces así, y se enciende tu linterna. Ok, tu pantalla queda apagada todavía, pero se enciende tu linterna. Lo vuelves a hacer así, y la apagas. Lo haces así, lo enciendes, lo haces así, y lo apagas. O sea, esa es una gran, créanmelo, es una gran ventaja de este teléfono contra los demás. Yo sé que es algo muy insignificante para muchos, pero te saca de muchos, muchos apuros. Y no sé por qué las demás compañías no lo han hecho. Motorola es la única compañía que lo tiene implementado. Los gestos de Motorola, ¿sí? Otra cosa que también puedes hacer es, haces esto, dos veces así, y ya tienes la cámara lista para poder usarla. Le haces de nuevo, y te la voltea para el otro lado. O sea, tienes, esas son dos cositas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Este, déjalo, le quito. Ok, entonces yo les recomiendo mucho que sí adquiera Motorola. Motorola tiene buenos teléfonos, son resistentes. Este, como les digo, el teléfono es de 64 GB de memoria. Las cámaras están, están regular, no digo que son malas cámaras, tampoco digo que son las mejores, pero están regular, o sea, para el, para el costo de los teléfonos, porque Motorola no hace teléfonos caros. Bueno, tiene algunos caros, pero no, no tan caros como otros, ¿no? Entonces, para el costo de los teléfonos realmente vale la pena. Y las cámaras que tienen son suficientemente bien como para, para, o sea, tienes, obtienes lo que pagas prácticamente con esos teléfonos. Entonces, sí es muy importante que, que busquen teléfonos que tengan las, las cosas que más necesiten, te digo. Yo en lo personal, para mí es muy útil la linterna. La linterna es algo que, que me saca de muchos apuros en muchos momentos. Solamente, y vuelves a hacerlo y ya está. La apagas, la enciendes, te saca de muchas aburras, créanmelo. Algo tan insignificante, ¿verdad? Pero, bueno, yo sé que muchas veces me lo van a tomar en broma, me lo van a tomar mal, pero me van a decir que, que no es algo. Pero, para mí en lo personal sí lo es. ¿Eh? Este, otra cosa. Este teléfono, en particular, este, viene con doble SIM. Para poder usar dos números telefónicos de diferentes compañías, ¿sí? Puedes ponerle, inclusive, un número de, si estás en, si vas a viajar, por ejemplo, llevas tu número puesto de tu país y usas una SIM card del país a donde llegues, a donde estés y todo. Eh, le puedes poner eso. Puedes viajar y puedes seguir teniendo los dos números, o sea. Este, muchas veces es más fácil hacer eso que estar pagando por un roaming o por una cosa así, ¿no? O por un servicio internacional. Este, mejor compras una tarjeta en el hogar donde llegas y te sale mucho más barato el servicio ahí local. Por ejemplo, las personas que viajan, eh, yo estoy aquí en California, en Estados Unidos, pero las personas que viajan a México, si llevan un teléfono de doble SIM, la ventaja que tienes con eso es de que llevas tu número de aquí y llegando allá simplemente le pones una SIM card de Telcel o de cualquier compañía de allá. Y estás usando, tienes las dos funciones, ¿no? Sin dejar de usar, si tienes el número de acá con roaming, puedes seguirlo usando también. Pero bueno, ese es otro tema muy aparte. ¿Ok? Así es que yo les recomiendo los Motorola, de verdad, por la lamparita. No, no se crean, son buenos. Son buenos. Este, yo sé que mucha gente no les gusta. Y mucha gente dice, no, prefiero otros que tengan, no sé, una fruta mordida ahí. No digo nada, no digo nada, pero bueno. Ok, ya está bien. Porque yo sé que muchos se van a molestar si lo digo. Mejor me quedo callando. Este, así es que, de verdad, si tienen la oportunidad de comprar un Motorola, aunque sean los baratitos, comprenlo. Son buenos teléfonos, se los recomiendo. Y acuérdense de la lamparita. ¿Ok? Este, otra cosa. Cuando tienes doble SIM, también puedes tener doble WhatsApp. Recuerda lo. ¿Ok? Digo, por aquellas personas que a veces quieren tener doble WhatsApp. Que no es malo, porque a veces lo puedes ocupar para tu trabajo, uno, y el otro para tu vida personal. ¿Ok? Es, también, los números igual, ¿no? Uno para tu trabajo, uno para tu vida personal. Y tienes, en un solo teléfono tienes las dos opciones. ¿Ok? Este, lo puedes usar como un teléfono de backup. Para tenerlo para repuesto por cualquier cosa que se te dañó el que tiene. Pues ya lo tienes ahí en la mano. Le pones un teléfono. Tienes tu teléfono ahí. Motorola One. En lo personal, sí me gustó. Sí. Yo sé que muchos dicen que no. Que no es bueno, que este es el otro. Y muchas cosas, pero hasta ahorita me ha funcionado bien. Tengo instalado un juego que me gusta mucho. Y lo juego y no hay tanto problema. No digo que no haya problema, porque sí está un poco más, como que se alenta un poco más. No es lo mismo jugar en el Note 9 que jugar en este, el mismo juego. Hay mucha diferencia, pero como quiera puedes jugar al final de cuentas, ¿sí? El sonido de la bocina me parece bien. Es lo suficientemente, pues, bueno. Para escuchar música o eso. La bocina la tiene aquí. A diferencia de los otros que regularmente los Motorola lo tienen acá al frente, esto lo tiene aquí abajo. Es una sola bocina la que funciona. No funciona las dos, no es estéreo. Y así las cosas, pues, era eso lo que les quería comentar. Les voy a subir también la experiencia con el Note 9. Para mí ha sido buena. Ha sido buena la experiencia con el Note 9. Vamos a hacer el link más adelante. Pensaba hacerlo para el Note 10, pero no. No, 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 no. Creo que vamos a esperar el siguiente. Ajá. Al el doble 1, al once. Este, así es que, no sé qué más decirles. Lo único que les digo es que, sí es bueno. Si tienen la oportunidad de comprarlo, comprenlo. Bueno, cualquier teléfono Motorola. Como les digo, los G7, los G6, los... Ya tienen esa implementación de los gestos también. Para abrir la cámara y para... Si estás así, haces esto, abres la cámara. Ya está ahí. Ok. Haces esto, la cambias para la cámara. Ahí sí. Ok. Así es que, ahí lo de la linterna. Ya se los mostré. Facilita. Uno, ¿no? Así. Otra así. Otra vez así. Lo enciendes. Lo haces, lo apagas. Lo enciendes. Y lo apagas. Ok. Bueno, ya. No les quito más tiempo. Pásensela bonito. Bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos. Estoy en un parque que me recomendaron hace rato. Y le dejo el saludo de una vez a América. Gracias. Está bonito el parque. Estoy tranquilo como me dijiste. Bendiciones para cada uno de ustedes. Chao.